Bueno, los que enseñamos o predicamos tratamos de ponerle siempre un título a las cosas y yo no pude escapar a eso pensando en todas las cosas que la Fundación o desde un escritorio o desde la práctica como los que están allá en el chorro y en el potrillo tienen que hacer. Recién hablábamos de que Jesús llega los lunes tan jugados que a veces se duerme y entonces podrían estarse preguntando ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Acaso es solamente mi responsabilidad? Y yo puse un título final que dice yo, yo me lavo las manos, no quiero saber más nada con esto. Y no se me ocurrió un mejor pasaje bíblico que el de Lucas 10 del 25 al 37 es que es el pasaje del buen samaritano y ustedes van a decir otra vez con el buen samaritano. Bueno, yo se los voy a leer igual, aunque ustedes digan otra vez con el buen samaritano. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, este que lo quería probar aparentemente, queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrón, lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles vino y aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Creo que ya están suficientemente analizados, a lo largo de los siglos, podría decir yo, los personajes de esta palabra. Aunque me parece que falta analizar uno. ¿Quién es o quién era el personaje que entrevistó a Jesús? ¿Quién era este preguntón que se encontró con Jesús? No era uno de los malvados que siempre pretendían poner en aprietos a Jesús. Si analizamos las distintas versiones de la Biblia o analizamos su lenguaje original, el griego, nos encontraremos con una gran sorpresa. Y comencé por revisar esto. Y con gran sorpresa, repito, veo y les transcribo. En el interlineal griego-español, la traducción correcta es un experto en la ley. En la nueva traducción viviente, por hablar de lo que está en castellano, dice un experto en la ley. En la nueva versión internacional, dice un experto en la ley. En la Reina Valera, 1995 o 1960, dice un intérprete de la ley. La versión King James habla de cierto abogado, a certain lawyer. La American Standard Version también dice un cierto abogado, a certain lawyer. La Christian Standard Version habla de un experto en la ley, an expert in the law. Nos interesa saber quién es este experto. Pues aunque Jesús siempre era interpelado con malas intenciones, por rabíes, fariseos, sacerdotes y otros, a veces en forma despiadada, en otras ocasiones algunos, como en este caso o el del joven rico, se acercaron con verdadero interés en conocer a aquel ser extraordinario, destacado y destacable, para quienes no estaban cegados por el odio y los prejuicios de clase. hubo muchas personas que no se lavaron las manos en aquellas semanas, pues ahí está ubicado cronológicamente el relato, en aquellas semanas previas a la crucifixión. Entre ellos estaba este intérprete de la ley, que aunque sin comprometerse mucho, se acercó para tener contacto con Jesús y le hizo una pregunta propia de un conocedor de la ley canónica judía. Es posible que en aquel distrito este hombre estuviera actuando de modo profesional, un cierto abogado, un cierto experto, como una especie de gestor en diversas controversias. ¿Puede ser como Laura Gómez, que es gestora de tantas cosas y que conoce las leyes muchísimo? ¿Me equivoco? Creo que no. Bien, me tranquiliza, porque yo sabía que tenía una profesión así, Laura. Por lo tanto, tiene que ser Laura, tanto como este experto en la ley, una persona que conoce la ley y que sabe cómo puede resolverse muchas cosas. Así que entre estos que no se lavaron las manos, que no tenían miedo de acercarse a Jesús, estaba este intérprete de la ley. Se acercó, quiso tener contacto con él y le hizo una pregunta propia de un conocedor de la ley católica judía. Y la palabra tentarlo, ¿no? Se acercó a él como para tentarlo, no está traducida realmente con la amplitud que merece. Debemos saber que había un pequeño grupo de rabinistas que, por lo menos en teoría, atribuían mayor mérito a las buenas obras que al estudio. La pregunta haciendo qué cosa heredaré la vida eterna era de una de las muchas que en los escritos rabínicos constan que servían para poner en dificultades al polemista y que llevó por costumbre a una lidiandad dialéctica y a sutiles disputas donde no había nada de sagrado o intención de llegar a una verdad. La pregunta del experto era puramente especulativa, ya que la creencia de este rabinista era que la respuesta por obras era la que conocía y tenía en la palabra haciendo la respuesta precisa, haciendo buenas obras. De ese modo obtendré la vida eterna. Jesús en respuesta le preguntó a este abogado ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Me hace acordar un poco al encuentro de Felipe con el etíope. Cuando Felipe se acerca y le dice al etíope ¿Pero entiendes lo que lees? Aquel etíope sin duda estaba tocado por el Espíritu del Señor y estaba deseando realmente saber y se acuerdan ustedes lo que le contesta ¿Cómo voy a saber si alguno no me lo explica? Pero este no. Este se sabía toda la letra. Y entonces respondió con dos citas de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en el Toronomio 6.5 y una ley paralela que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo que está en Levítico 19.18 Jesús no tuvo más remedio que responderle que había respondido correctamente y lo invitó a comportarse en consecuencia. Ya vemos que este deseo de deshacernos de las cosas de no tomar responsabilidad por ciertos actos que merecen nuestra atención ya estaba previsto en el Antiguo Testamento sobre todo en el Pentateuco. En ese punto el intérprete de la ley que no se quedaba con eso formuló otra pregunta de Jesús para justificar su intervención previa la que dio lugar a la enunciación de la parábola y no le voy a repetir aquí la parábola. Después del relato de la parábola es de notar que Jesús no definió no definió tal como pretendía él quién es el prójimo sólo preguntó quién obró como prójimo del herido por la respuesta del gestor queda implícito que se considera prójimo a todo aquel que obra compasivamente con otro hombre es decir la definición se da en función de la obra. Asimismo el legista el abogado el experto en la ley como ustedes quieran llamarlo el gestor no le respondió a Jesús directamente lo que debería haberle respondido quién fue el que fue movido a misericordia quién fue el que prestó un sencillo quién fue el que hizo un trabajo pues el samaritano sino directamente al decir el que tuvo compasión de él lo que en general se interpreta como una dificultad de su parte en reconocer que no fueron ni el sacerdote ni el levita quienes observaron el espíritu de la ley sino alguien que en el ambiente judío el samaritano era considerado un hereje un paria de la ley y al decir quién es el prójimo Jesús sólo preguntó quién obró como prójimo del herido por la respuesta del experto queda implícito que se considera prójimo a todo aquel que obra compasivamente con otro hombre es decir la definición se da en función de la obra y no voy a ir a Santiago me voy a quedar con esto repito así mismo el legista no respondió a Jesús directamente el samaritano sino indirectamente al decir el que lo que en general se interpreta como una dificultad de su parte en reconocer que no fueron sacerdotes no fueron levitas quienes observaron el espíritu de la ley sino que en el ambiente judío este personaje que obra a misericordia era considerado como un hereje como un paria y ni siquiera allí es reconocido como alguien que vale la pena como conciudadanos o como compatriota porque he hecho la observación de lavarse las manos ustedes ya estarán pensando en Pilato pero hay algo mucho más viejo y mucho más antiguo que trata este asunto que está y es qué se hacía cuando alguien encontraba algún asesinado algún muerto alguna víctima alguien que no estaba en condiciones ni de auxiliarse a sí mismo ni de poder salir adelante por sus propios medios cuando nosotros miramos la escritura vemos que no hay nada imprevisto en la ley de Dios acá en Deuteronomio dice expiación de un asesinato de autor desconocido era la forma elegante de decir a este lo mataron a este lo reventaron a palos pero nosotros tenemos que buscar la manera de no salir culpables o tener algo que ver con el asunto y Deuteronomio 21 dice si en la tierra de Jehová tu Dios que Jehová tu Dios te da para que la poseas es hallado alguien muerto pendido en el campo y no se sabe quién lo mató tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto miren que trabajito se tomaba entre el pobre tipo se moría el pobre tipo estaba necesitando auxilio ellos estaban midiendo qué ciudad estaba más cercana para que se hiciera cargo del asunto entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo los ancianos de aquella ciudad traerán a la becerra un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la serviz de la becerra allí en el valle se acercarán los sacerdotes hijos de Leví porque a ellos les escogió que bate Dios para que los sirvan y bendigan en el nombre de Jehová y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa también ellos tenían sus legistas sus expertos en la ley luego todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se hallaba el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya serviz fue quebrada en el valle y harán esta declaración miren ustedes nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto perdona Jehová a tu pueblo Israel al cual redimiste y no lo culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel así les será perdonada esta sangre y tú apartarás la culpa de la sangre inocente que en medio de ti cuando hagas lo recto será ante los ojos de Jehová cada uno de los personajes de esta parábola del buen samaritano que pasaron del árbitro en especial el sacerdote y el levita pudieron hacerse cargo de este tema ya que la expresión indica el estado de la víctima medio muerto estaba incapacitado de auxiliarse a sí mismo no podía valerse por sí mismo necesitaban ayuda y no voy a alcanzar otra vez traducciones o versiones de estas palabras digamos que están muy bien traducidas según lo que pude investigar realmente esta palabra de medio muerto los ponía legalmente en la necesidad de aplicar de deuteronomio 21 del 1 al 9 para lavarse de culpa y apartar la culpa de salvo inocente de sí mismos y del pueblo que ellos decían servir así que hermanos míos el sacerdote y el levita se lavaron las manos se lavaron las manos pero por falta de compasión no tuvieron compasión de aquel medio muerto y ustedes saben porque me han oído compasión es una palabra que me persigue ustedes lo saben y cuanto más me persigue el concepto que nuestra real academia da de él dice que compasión es un sentimiento de pena de ternura y de identificación ante los males de alguien Jesucristo que es siempre el mismo lo dice en Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y por los siglos él habla y se hace presente llama continuamente llama continuamente prestemos atención hace discípulos produce milagros ¿saben quién es? es el Señor el único que merece el título de Señor y aquí se complica la cosa para sus seguidores pues en la misma época en que se produce también poquito tiempo antes la pesca milagrosa estoy hablando de expertos de la Biblia no necesito hacerles muchas referencias se produce también la pesca milagrosa donde ellos han aprendido a pedir ayuda para recibir tanta cosecha para ser uno para formar con sus barcas una barca que en este caso es tan simbólica como es la iglesia se complica porque ya estaba en vigencia la obligación de considerar al César como Señor ¿saben ustedes cómo se saludaban entre entre romanos y judíos y ahí se les ponía peor a los cristianos? pasaba un romano y decía quiere decir lo mismo que Señor y había que contestarle Kirios es el César ¿quién de ustedes lo haría hoy? ¿quién de nosotros lo haría hoy? quizá alguno que no le da el cuero lo haría pero otro moriría antes de decirlo ante la explicación que damos en la referencia era obligatorio responder de esta manera a un saludo y cuánto más si quien te saludaba era un romano las dificultades queridos hermanos el Señor el verdadero Kirios estaba con ellos que bien va todo en el potrillo y en el chorro me encanta recibir las fotografías el momento en que los niños danzan en que los niños juegan da gusto ver cómo se esmeran las hermanas y los hermanos en atender a estos chicos que bien va todo en el potrillo y en el chorro y quizá en el tronquito y en algo que me olvido pero les tengo una tonticia una buena noticia cada vez les pedirán más y las dificultades van a aumentar y no crean que se aumentará la cantidad de voluntarios y de servidores no porque los llamados son ustedes y todos los que estamos aquí en este momento o fuera de este momento en esta pantalla los llamados somos todos los que estamos aquí presentes cada uno en su lugar de batalla recuerdo recuerdo una costumbre que teníamos en la sociedad bíblica argentina cuando había que realizar una actividad de difusión de la Biblia en alguna localidad del país preguntábamos a los pastores quienes podrían ayudar y solicitábamos que si nos daban alguien para ayudar porque si el pastor te tira con el que no sabe qué hacer y que cree que no tiene nada que hacer y que como no a él no le sirve para saber si te sirve a vos David se ríe la voz de la experiencia le hace hablar así el pastor Oscar también el pastor Oscar de este lado también se acordarán de eso pero nosotros teníamos otra costumbre solicitábamos a los más ocupados de cada iglesia esos que ya no les queda tiempo para nada pues esos los llamados los trabajadores eran los que quitándole tiempo al tiempo harían lo que fuera necesario para que aquel evento agradable a Dios se realizaba y teníamos otro requisito que fueran discípulos no jefes me contaba un viejo pastor una vez me dijo lo peor que pueden hacer ustedes es nombrar a alguien algo Ujier Ujier que antes venía en zapatillas y en remera pero el próximo domingo como le dieron un nombramiento aparecía con la Biblia bajo el brazo saco corbata y zapatos recién lucrados y ya no le servía para nada al pastor hermanos al juntar recursos nuestros recursos personales nuestros recursos espirituales nuestros recursos materiales podemos hacer grandes cosas solo que hay que dejar que el Señor el Kirios por medio de su Espíritu Santo gobierne nuestra vida que no nos pase como este abogado experto gestor de la lectura que tuvo el privilegio de recibir en directo a Jesús que tuvo compasión de él pues le habló que tuvo el privilegio de oír su voz pero quedó allí no emprendió nada en obediencia al maestro con el cual estuvo no tenemos más noticias de él solo sabemos lo último que le dijo Jesús ve tú y haz lo mismo eso es lo último que sabemos lo hizo se quedó asombrado por la reunión por la lección y nada más no lo sabemos lo que sí sabemos que inmediatamente Jesús se fue a visitar a Parta y a María sus amigas podemos aprender algo más de este acontecimiento de este personaje ignoto de este gestor Jesús llama Jesús indica Jesús sugiere lo demás depende de nosotros mismos ya que él no tiene esclavos ni servidores tiene su propia creación nosotros hechos a su imagen y semejanza con una voluntad propia porque el libre albedrío nos lo dio nada más ni nada menos que nuestro Dios y nuestro libre albedrío tiene una voluntad propia que puede decidir decidir te sirvo o no te sirvo y si lo que hace es servir que sea con alegría y con gozo del gozo hablaremos sin otra oportunidad y les doy un ejemplo moderno Blas Pascal filósofo físico matemático del siglo XV contendiente de Descartes pensó al hombre alentado por Jacqueline su hermana con la que mantuvo frecuentes conversaciones y asiste a un sermón jansenista y les voy a leer algo algo por lo cual Blas Pascal le erró por un poquito cuando él se interesó por el movimiento jansenista que era un movimiento puritano que enfatizaba el pecado original la depravación humana la necesidad de la gracia divina que salvara a aquellos a quienes les fue conseguida desde su nacimiento y la creencia en la predestinación casi casi tenemos en Blas Pascal un cristiano más pero no el pensamiento filosófico se lo llevó por delante y pensó al hombre como una caña pensante y la ilustra con una metáfora el hombre es solamente una caña la cosa más frágil de la naturaleza pero una caña pensante así el hombre desea la verdad pero todo le engaña los sentidos y la razón la voluntad y la imaginación pero dijo también algo que él sabía por esa proximidad jansenista que tuvo ya se han escrito todas las buenas máximas todas las buenas palabras ya están escritas y nosotros lo sabemos porque tenemos la Biblia y él culmina diciendo solo falta ponerlas en práctica pobre Pascal con tantos personajes bíblicos y no bíblicos le erró por un poquito el servicio es la solución un servicio a quien lo merece el verdadero señor el verdadero Kirios y repito lo demás depende de nosotros mismos ya que él no tiene esclavos ni servidores tiene a su propia creación que somos nosotros que no es una débil caña sino un ser a su imagen y semejanza con voluntad propia que decida que sirvo o no que sirvo y si lo hace servir que sea con goloso y con alegría con alegría y con gozo que es la forma de servir te alabamos señor bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra por estos personajes y notos que a veces nos olvidamos de investigar un poquitito y nos damos cuenta que como Blas Pascal por un poquito no fueron cristianos como aquel emperador que dije un poco más y me hago cristiano oh señor bendícenos y a quienes te sirven sobre el campo de juego llénalos de tu espíritu como nosotros desde aquí con el deseo de servirte de agradarte y de hacerlo por sobre todas las cosas con alegría y con gozo que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús Amén que Dios nos bendiga y con gozo Gracias.